El Ministerio de Energía y Minas en el Perú, pues como su nombre lo indica, no solo se encarga de la minería en el Perú, sino también de los recursos energéticos en el Perú. En este caso y puntualmente hablando del petróleo. El día de hoy hablaré acerca de la situación actual del petróleo en el Perú. Un saludo cordial a todos y cada uno de ustedes, estimados amigos, damas y caballeros. Una vez más les agradezco su sintonía y les doy la bienvenida a mi canal para los nuevos suscriptores. Muy bien, el día de hoy hablaré acerca de los recursos energéticos en el Perú, puntualmente como he dicho en la intro, del petróleo. En este caso voy a referirme a una información, a una noticia que salió el día de ayer en el diario oficial, el diario La República. No es un diario oficial, pero es un diario que muchos peruanos leen, particularmente no lo leo, pero me han hecho la mención a esta noticia y dar mi opinión al respecto. ¿Cuál era el título de esto? El día de ayer, pues los lotes petroleros con eso se alinea con intereses privados. Ley exprés, ¿qué significa una ley exprés? Una ley rápida, una ley con intereses particulares. Comisión de Energía y Minas aprobó extender 10 años adicionales a los actuales operadores cuyos contratos están por expirar. De ratificarse en el pleno, Petro Perú tendrá que comprar ese crudo de petróleo a precio internacional y no al valor de costo. Bueno, acá indica que es la sección de economía, pero de economía, bueno, de aspecto económico no tiene nada. Esta portada no tiene nada. En el texto introductorio habla, pues, de una cuestión más política, con un sesgo quizás hacia una tendencia ideológica. No, no tiene ese intro de economía, es decir, habla de costo, pero no habla exactamente cuál es ese costo actual y el pasado tampoco. Hace una referencia. En resumen, habla, pues, de una ley, de un proyecto de ley, que en este caso es la ley del 804, que lo veremos más adelante y de qué se trata. Haremos un análisis al respecto con datos estadísticos para hablar técnicamente. En mi caso, pues, en mi opinión de ingeniero tengo que hablar con criterio técnico, más técnico, más económico que, digamos, del aspecto legislativo en sí. Debido a que las cifras, los datos van a contribuir a un razonamiento mucho más crítico, mucho más puntual y quizás mucho más acercado a la verdad y a la justicia. Si se puede decir de esa manera. Habla de un tal congresista de Acción Popular, Carlos Alba, que, pues, propuso la ley, ¿no? Al final, pues, debería poner datos estadísticos o datos económicos con porcentajes, con cifras económicas, ya durante el contexto de esta información. Por lo tanto, no tiene un carácter serio que, digamos, tampoco leo mucho la República, a veces quizás. Este asunto, ya les digo que no tiene, pues, ese carácter económico, digamos, que debería tener toda información económica. Habla de años, de tiempos, de petróleo y de cosas que no tienen sentido, digamos, en el aspecto económico. Al final, quizás hace algo, pues, para ver. Sí, al final hace un análisis estadístico, pero no como tal, sino una gráfica que no significa nada. Habla de unos lotes, pues, habla de una fecha de inicio, una fecha de término que no tiene nada que ver con la economía, por supuesto. Y unos gráficos de una parte del Perú, un cego, a lo cual sí puntualmente habla de la refinería de Talara. Pero más allá de eso, no hace un análisis económico. Por lo tanto, para mí, tiene valor cero. Como chisme lo podemos tomar, pero no como una cuestión seria. Sin embargo, la sola afirmación ya del recurso energético merece un análisis desde otro punto de vista diferente a lo que puede analizar un político o lo que puede hacer un análisis un periodista. Vamos a dar un punto de vista de la ingeniería. Para ello, vamos a hacer la intro. Vamos a ver ese proyecto de ley 800 y tantos del que habla. Para ello, tenemos que ir a los proyectos de ley del Congreso. Allí está la información. Aquí sí ya podemos hablar de fuentes del Estado. No digamos del gobierno de turno y los congresistas ni del presidente de turno, porque eso es una cuestión temporal. El Estado trasciende. El Estado viene desde tiempos que se independizó del Perú y mucho más atrás todavía. Desde ahí trasciende la figura del Estado. Las personas son cuestiones temporales. Por lo tanto, hablaremos de Estado. Y este portal es un portal del Estado. No es del gobierno. No es de Pedro Castillo. No es de un tal Anderson. O de un tal aquí que hace mención. Esta información, a ver, vamos a ver. A la persona que propuso. Hay una persona que propuso. Carlos Alba, bueno, de Acción Popular. No pertenece a esa persona el Congreso ni el aparato gubernamental a Pedro Castillo. Todo eso pertenece al Estado. Como he dicho, explicado esto que el Estado trasciende. Vamos a ver y considerar como fuente única y fiable respecto a los proyectos de ley. O sea, no hay otro lugar donde yo puedo encontrar los proyectos de ley tal cual. O sea, la única entidad es el Congreso. El portal del Congreso. Entonces, aquí tenemos el periodo parlamentario 21-26, Comisión, Energía y Minas. Al que hace referencia en los videos, en las redes sociales. En las cuales he tenido comentarios y una mención por ahí. Bueno, aquí hay varios proyectos de ley. Bueno, uno puede ir rápidamente en la parte izquierda, hacer un clic y ver, pues, por ejemplo, el grupo parlamentario que propone Perú Libre, Energía y Minas, etc. En este caso, no vamos a centrarnos en eso. Vamos a ver el proyecto 808. Vamos a bajar un poco más. Debe estar por aquí. 817, proyecto 800, 804. Es el proyecto 804. Ley que modifica los artículos 8 y 22 del texto único ordenado. La ley 26.2.1, Ley Orgánica de los Hidrocarburos. Aquí hay un pleito, un asunto que ha reventado a raíz, después de la información que se dio en este proyecto de ley. Pero este proyecto de ley no es también de ahora. No sé por qué ahora ya no ha salido el diario La República a emitir tal cuestión. Con lo cual, pues, mucha gente se ha pronunciado. Algunos han lanzado incluso sandeces en algunos canales de YouTube para indicar, pues, su descontento con este asunto. Pero esto, cuando uno ve, yo voy el análisis y veo que va mucho más atrás. Desde el 19 de noviembre del año 2021. Y vamos a ver de qué se trata. Está el proyecto de ley 804. Quien lo propone es el grupo parlamentario Acción Popular, la Comisión de Energía y Minas. Autores Alba Rojas, Carlos Enrique. Y debe tener más personas. Los coautores. Hay varios coautores más que tienen que ver con este proyecto de ley. ¿Cuál es su situación actual? Presentado, ok. Enviado a comisiones. Pasó. Ahora mismo está en comisión. O sea, en la comisión. Que, pues, ya supuestamente allí se aprobó este proyecto de ley. Todos los proyectos de ley, sin excepción alguna, tienen que pasar por sus repetidas comisiones. Anteriormente vimos un proyecto de Perú Libre, que es también parte de este gobierno. Tienen que pasar por la Comisión de Energía y Minas. Allí lo aprobarán. Luego tendrá que pasar a debate en el Pleno del Congreso. Luego eso tendrá que ver también con el Ejecutivo. Por supuesto, que se envíe al Ejecutivo. Y una vez que el Ejecutivo diga sí o no, lo aprueba o lo desaprueba, recién va a ser publicada tal cual como ley. Entonces, este proyecto recién está, pues, a la mitad de caminar. Todavía ni siquiera pasa por el debate en el Pleno. Ni tampoco ha ido todavía a manos del Ejecutivo para que éste tome una decisión. O observa o de frente, pues, lo va a aprobar. Todavía no se sabe ese asunto. Debido a que recién se aprobó en la Comisión, ahora tendrá que pasar al Pleno. El Pleno tendrá que discutir. Ahí hay congresistas de diferentes bancadas, de diferentes colores que darán su opinión. Y al final votarán, ¿no? ¿Por qué va o por qué no va? Entonces, hasta allí no tengo ningún inconveniente con este asunto. La mera información de ese diario llamado La República, me importa cero. Me importa ahora este asunto que recién está en comisión. Debido a que también hay más proyectos que tienen que pasar por esta comisión. Tienen que aprobarla necesariamente, porque en algunos casos, de acuerdo a los criterios, se aprobarán. Pero el fin de todo el proyecto de ley es que se apruebe, ¿no? Y que salga, porque se entiende, pues, que va para beneficiar a la población, no para hacerle un mal. Aunque pueden tener esa tendencia también. Los sesgos existen. Luego que hemos analizado el proyecto de ley, está en la comisión. Perfecto, hasta ahí no tenemos problemas. Pero vamos a ver el fondo del asunto ahora. ¿Cuál es la situación actual? De los hidrocarburos, en este caso, del petróleo en el P.U. Para ver ese detalle, pues, vamos a ver también el proyecto de ley en sí. Como tal, que lo podemos ver ya mismo aquí en la parte izquierda. Vamos aquí y va a salir directamente el proyecto de ley. Está presentado acá y lo podemos ver como un archivo, si es que deseamos ver, ya para hacer un análisis legal. Pero eso es también parte de la información que debemos leer y resaltar para ver la situación actual. Cuáles son los motivos, los que hayan llevado a estos congresistas a proponer tal cosa como el, digamos, prolongar 10 años más de los contratos. Algo tendrá que ver y algo no tendrá que ver con los demás, pues, que están en contra del proyecto. El proyecto en sí está allí, tal cual aquí indica, pues, el artículo 8. El Estado habla del Estado y habla, pues, aquí en el artículo 22. Un asunto de que la suma de los periodos y una retención no puede ser mayor de 10 años. Bueno, eso es normal en los contratos, pueden ir más de 10 años. Se pueden renegociar esos contratos, se pueden extender los contratos. Bueno, en sí, eso es todo el proyecto de ley. O sea, no hay ningún asunto nuevo allí, salvo los 10 años que han puesto, pues, adicionalmente, entre otras cosas que han estado mencionando en este proyecto de ley. Más adelante vamos a ver en la autógrafa, a ver qué es lo que han modificado, qué es lo que tratan de mejorar en ese punto. Vamos directamente allí al inciso 22, el actual y el propuesto. Acá está. Actual, tratándose de petróleo crudo hasta completar 30 años contados después de la fecha efectiva del contrato. O sea, este contrato se supone que algunos contratos ya están por vencer, o vencieron el 2021 o el 2022. ¿Qué cosa indica en el propuesto? Pues, que la fase de explotación será de 40 años contados desde la fecha efectiva del contrato. Bueno, algunos hablaban de que la ley no es retractiva y toda esa cuestión, salvo, dice la norma, pues, beneficia al reo. Ahí se puede retraer la ley. En este caso, lo que están haciendo, pues, es ampliar nada más el contrato, pero también tiene un fundamento allí arriba, hemos leído que se puede extender 10 años más. Entiendo que por ahí va la figura legal. Por lo tanto, eso es el punto de discusión. Bien, bueno, la gente que está en contra de este asunto, pues, dice que no, que PetroPerú, como es del Estado, y ahora se va a activar, necesita el petróleo y toda la cuestión para poder seguir trabajando. Y otro asunto que cuestionan es que este asunto, pues, subiría el precio del petróleo y, más bien, no bajaría, sino que se vendería a precio internacional. Hay que ver el análisis matemático de este asunto para decir, pues, si eso está bien o está mal. El tema de ampliarle 10 años más y el por qué. Puede que esté mal, ¿no? O sea, pueda que PetroPerú sea eficiente y baje el costo, pues, del petróleo. Puede ser así, como no puede ser así también. Pero vamos a ver qué dicen las estadísticas de los años y cómo se ha venido trabajando. ¿Qué es lo que se ha venido trabajando? Gracias. 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 Gracias.